¿Quieres un mote en Pokémon Dorado TypeBlock? Solamente tienes que darle like al vídeo, asegurarte de estar suscrito tanto al canal de Spleyon como al mío, comentar algo relacionado con el vídeo y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ...de Pokémon Dorado TypeBlock, aquí junto a nuestro amiguito Spleyon, amiguito, quien dice amiguito, porque es un poco grandote, ¿eh? O sea, no es un tipo chiquitín, ¿vale? Es... no sé. Bien, bien, todo bien, pero... hoy tenemos un episodio muy, pero que muy complicado. Yo llevo 5 episodios perdiendo Pokémon. Así, como si fueran dólares. Y hoy creo que no va a ser menos, porque la verdad es que hoy es de esos días que creo que nos toca a los dos perder Pokémon. Es el primer gimnasio que voy a ver en mi canal. Hoy, por narices, se pierde un Pokémon al menos. Sí, sí, hoy por narices, uno de los dos perdemos un Pokémon. Pero aparte de eso... Claro, como es el primer gimnasio en tu canal, explica la regla, ¿vale? Vale, la regla es muy simple. Empezamos a luchar contra el entrenador del gimnasio, bueno, contra el entrenador, contra el líder, a la vez, al mismo tiempo. No se puede usar la barra espaciadora y el primero que termine el gimnasio es, por así decirlo, el ganador, el primero que venza el líder. El perdedor, en este caso, deberá coger a su Pokémon, bueno, a su Pokémon más débil, al que menos nivel tenga, del equipo, del equipo, y echarlo. O sea, lo tiene que matar. Adiós. En el gimnasio no se termine este Pokémon. ¡A tomar por culo Pokémon! Aquí los más fuertes. Efectivamente, eso nos lleva, en realidad, a hacer unas estrategias un poco sucias y hemos hecho cosas en los gimnasios anteriores, están ambos en su canal, lo puedes pasar. Sí, pero ¿qué pasa? Que a veces hemos ido tan rápido que, por ejemplo, Nath le hacía a este tipo de lucha a un Pokémon tipo fantasma porque iba muy rápido. Por el momento entero, estás nervioso y dándole rápido, y entonces los gimnasios son bastante divertidos, ¿vale? Y luego tenemos uno. Vamos a presentar el equipo. Vamos a hablar. El equipo y yo. Vale, sí, es importante teniendo en cuenta que empezamos con una evolución, ¿vale? En mi caso, tenemos aquí a este Pokémon que no me gusta ni mirarle porque es que me da grima, ¿vale? Porque no sé cómo se le ocurrió. Está desnudo. Es terrible, tío. Es como un Machamp. Muy, no sé. Está esquilado, pero o sea, se iba a afeitar, decía esto, voy a quedar, voy a mojar, pero voy a depilarme un poquito, pero la parte se sabe, jodo. Es un Flufficator Gym. Se ha depilado. Por el pecho ahí. Se ha depilado ahí el pechamen para estar atractivo. Ha estado, pues eso, está muy entrenadito y ha salido de la ducha y he dicho, bueno, aquí con el jabón en el pelo y todo. Y bueno, así está más o menos. No he cambiado tampoco mucho más por mi parte y por la tuya. Vale, bueno. Tengo aquí al Lucario, tengo a Megavidril, que si no sabéis, ya me había volumines en el episodio anterior. Tenemos al Amigotelior Siding, salieron Siding. Luego tengo al Pichufidon, al Bulbultum y al Bolbit, que es mi sacrificio. Ah, o sea, te has permitido coger y meter un sacrificio así. Voy tan sobrao que hago así, con un sacrificio. Ah, sí, pues no, no, no. Yo me la juego, yo me la juego con mi Snorlax, ¿vale? Si me voy a jugar mi Snorlax, el héroe del repartir experiencia para que suba de nivel, por lo menos, al 20 y ya pueda elegir si sacrifico a Snorlax o si sacrifico al Picafeor, cosa que me daría también mucha pena en realidad, pero, en fin. Es lo que hay, hay que jugársela. O sea, no como usted que ha dicho, me saco ahí un Polbit, porque, claro. Un Polbit. Un Polbit. Echamos un Polbit. Echamos un Polbit. Por la derecha, ¿no? Venga. Sí, por la derecha. Voy contigo. Voy contigo a muerte. Madre mía. Vale, ¿crees que tu habilidad es mejor que la mía? Vale, al luchar contra este pavo voy a revisar. ¿Qué cuartamento con este ser, vale? Hitmon-chan. Ok, madre mía, aquí estamos igual, tío. Estamos por los mismos niveles. Tiene desquite, así que desquite, en teoría, debería... Pero, tío, ¿eh, X? Sí, te he dicho antes que este es como el gimnasio de norma de un Pokémon Esmeralda, que te dicen primero un objeto y tú, lululululú. Pues nada, que corra, que corra, pero que me deje en paz. Ahí está, vale. Recordad, tenemos también una norma y es que una vez se entran en el gimnasio no se sale. No se sale. No vale volver a curar a la derecha. Ahora a la derecha. Ahora a la derecha. ¿Vale? Madre mía. Que Héctor ha estado en el laberíntico que me he mirado un poco como hoy porque si no perdemos aquí en el episodio... Sí, la verdad es que tampoco... Uy, aquí me he conseguido evitar un entrenador. Vale, este creo que ya no consigo... Por aquí, por aquí, Ney. Por aquí, por aquí. ¿Sí? Ah, vale, joder, pues muchas gracias, Splayon. No voy a ponerte lo fácil. Vale. Me lo has ido jugando con este Pokémon que hemos dejado el primer... Un Poliwrath. Un Poliwrath. Ojo. Tú, pues imagínate jugar con Lucario en su forma original, que es tipo acero. Vale, directo. Hostia, eso aumenta la posibilidad de críticos, ¿verdad? Ya me lo he pasado. Yo tengo que ir a la inicial. Espérate, tú. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Evoluciona! Barry, espérate, tú, su misión. Pokémon meme. Pokémon meme. Vale, voy a poner al inicial en cuanto esto acabe. Vale, bien. Le he vencido, menos mal. Nivel 29, ¿no? Está bastante bien de nivel. Pues sí. Y el Kamekis ha subido al 20. ¡Mira el meme! Oh, Dios mío, tío. ¡Aaah! Eso es un... Eso es un 90. ¿Dónde está? Eso es un... En el vestido y en el pelo. Hay que verlo un poco. Esto es lo que viene siendo una chica punky en un concierto de rock. Hablando de rock, aquí yo con mi camiseta de Iron Man. Bueno, en el 36, ¿no es muy bueno? ¿Qué digamos? Pero bueno, yo lo voy a salir leveleando. Vale, y ya está. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ahí. Has tirado, deduzco que por aquí... ¡Ostras! A ver, era muy laberéntico, pero si sabes por dónde irte comes un par de combates, tres como mucho y ya está, ¿vale? Guay, pues creo que... Yo, mira, ahí me ha quitado un PS. ¿Cómo te sientes? Jo, tío, a mí me han dejado bastante tocado a Non. No, 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 Non le voy a dar la... la hiperpoción. Pero... O sí. O Non. Es individual el combate, ¿no? Luego que no me toquen los huevos. Que eso también es muy... Hostia, es que son mis dos únicos Pokémon realmente fuertes, de momento. Tú verás. Vamos a hablar. Yo leo el diálogo del entrenador hoy. Vale, lo digo yo. Bienvenido, joven. Me sorprende verte aquí. Joder, vas a decir cada frase. Superaste mi prueba. ¿Qué prueba? El laberinto, ya no sé. Debes de ser muy fuerte. Compruemoslo. Ya no voy a hacer más. Lo siento, ya te voy a valer eso. Tu poder contra mi fuerza bruta. Pues espero que no sea muy bruta, tío. Sé benévolo. Por favor, vamos a pasar esto. Vale. Ahí está el primer. Nos tenemos a pasar 28, eh. Y mira, yo un poquito, un poco más de experiencia que tú. ¿Te has preparado compañero para...? Tengo que ganar este gimnasio. No me jodáis, ¿vale? Yo ya aprendo muchos Pokémon. Tres, dos, uno, ya. Ya. Hemos hecho exactamente lo mismo. pues ya nos ha salido del corazón. Vamos ahí. Muy eficaz, muy eficaz. Vale, vale, vale. Yo me he puesto el juego de suerte para que gane más experiencia y a la larga pueda pegar más fuerte. hostia, joder, has estado... Este... Lerdo así, pero no quería cambiar. El matchup, el matchup. este... Tío, me he spoileado y yo no quería ver este Pokémon hasta tenerlo. Eh, vamos a ir igual, pero no sé hasta qué punto está bien o mal. Movimiento sísmico. Vamos, vamos. Mira, si es como vuelva a pasar que yo vaya a ganar y metas un crítico y me adelantes, te... te mato. Ya, tío, ya. No sé por qué, porque... Sube al nivel al 29, perfecto. Vale, ahora vamos a pegar más. Psíquico, psíquico. Con esto yo te reviento. Ha aprendido psíquico, en serio. Al 29. No, 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 espera, espera un momento. No me jodas. No me jodas. Es una carrera. Vamos, estás... La intimidación, me da igual. Voy a volver a perder el rápido psíquico, tío. No me lo puedo creer. Siempre va a perder un movimiento en el momento más oportuno. Oh, sí, psíquico, psíquico, psíquico. Venga, mátale. No, 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 lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Se queda un pez el tuyo. Bravo, tío. Qué grande. Sí. No sé por el 29, lo aprendo, psíquico, pero no pasa nada. Se nos ha ido el resto del gameplay y lo grabo yo, chicos. No pasa nada. Bravo. Vamos, Team Nate ahí a tope, todos con el hashtag, en plan Team Nate, que al final se ha montado su estrategia y con el huevo de suerte y eso, pero no ha sido suficiente. Y toma esto, MT08, bueno, ya lo tienes hecho, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado, compañero? Hashtag bullying. Bullying. O sea, fíjate, he dicho, me pongo el huevo de suerte para subir de nivel. No llego a subir de nivel y ganó el gimnasio. Sí, vale. Pero claro, era algo bueno, era de gran psíquico, ¿no? Sí. ¿Cómo es lo puto? Vamos, hay... Es que no montaste tanta estrategia, a ver, finales ha estado positivo. Vale, y yo que iba sobrao, ¿eh? Bueno, mira, es un Warbit, pero llevo seis capítulos. Yo me alegro mucho de no haber tenido que sacrificar ninguno de estos dos Pokémon porque, joe, me gustan bastante ambos. Y bueno, tercer gimnasio. Tercera victoria mía. Bueno, en el segundo gimnasio yo creo que la victoria fue más mía que tuya porque tú perdiste tres y yo solo dos, ¿eh? A ver, que nos saliera mejor o peor el resultado del gimnasio. Ya. Es una cosa, pero mi velocidad fue mayor. Mi velocidad fue mayor. Es normal, Joder, estoy picado, estoy picado, de verdad. Warbit, tío, te vas a la caja, no lo habré puesto ni en el layout, porque no ha merecido la pena. Ese Warbit, oye, al final, me sirve tener Pokémon de mierda para sacrificarlos. Sí, sí, la verdad es que, oye, en el Ayes Spearaw también. Siete muertes. Madre mía, es que el Jolteon este, tío, y el Sandryu. El Sandryu. Madre mía, me gané la... Al Chema. Uf, yo mantengo mi equipo tal y como está, la verdad es que, orgulloso. orgulloso de ser español. Españoles. Bueno, ahora tenemos que seguir por la ruta, Sí, ahora seguimos por la ruta, nueve minutos, la verdad es que hemos tardado poco, habíamos... Sí, claro, porque el laberinto no fue el laberinto. claro, al final, como ya se lo sabía, nuestro video. Al sur se encuentra Cío Zaranito, recuerda el parar por el centro Pokémon para currar a sus cansados compañeros de viaje. Muy bien. Por cierto, otro detalle, bueno, si no habéis visto el episodio anterior tenéis que ir a verlo, evidentemente, porque hay que verlo, y ya está. Y la cosa es que en esta ruta en la que ayer él huyó de un Spearaw y yo capturé un Spearaw, salía Pollywood, ¿sabes? Y salía otro Pokémon chulísimo que no sé cómo se llamaba. Eslacosis, la función de Slakoff y Solosis. Eso es, eso es. Vale, esto, ¿eh? A ver el sur, vale, la que vas a tener, tú no. Vamos, eh. Eh, bueno, bueno, vale. Tenemos que ir por la derecha, no nos dejan sin nada. vale. ¿Qué? No voy a ir, me tengo que entrar a la nota en el paso de... Joder. ¿Qué cojones? ¿Paso de Enelium? O sea, tenemos que ir hasta... hay que ir atrás, tío, ¿en serio? ¿A ti te ponen lo de la nota? Tira por aquí, aquí hay un cuentecito raro, yo que sé, yo venía por aquí porque igual me encuentro algo chulo. Mira, un Pidgey, justo lo que quería ver. Te están mandando señales, de que cojas al Pidgeotto para megabubucar. Vamos al Pidgeotto. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás en el mismo sitio que yo, lo único que me voy a curar, no estoy curado. El paso ese tú está... Ah, mierda. Eh, teníamos que... hay que retroceder, hay que retroceder. Esa me acuerda, esa ruta 307, y ahora... Hay que volver toda la ruta 307 hacia atrás. Es muy cortita la ruta, ¿eh? ¿Sí? No me acuerdo, la verdad. Ah, bueno, sí, aquí es donde estaba el montañero este que nos dio... Ya estoy en el paso... El Megavidri, que ya verás que me dirá no puedes huir, puesto más psíquico, hijo de puta. Ya estoy en el paso este en el que, por cierto, no había Pokémon. Pero, bueno, en fin, no pasa nada. Venga, va. Aquí hay golpe roca, ahora sí que podemos usarlo, así que... Es verdad. Maleta, golpe roca, a ver quién puede aprenderlo, porque... qué pereza de alguien. O sea, me voy a poner a Manuel, o sea, ni de coña se lo pongo al inicial. No, no, ni de coña al inicial. Ataque furia fuera. Pero estos dos... Ataque fuera. No, no furia, ataque fuera. Voy a enseñar el golpe roca a Orfeus, que de momento es el Pokémon que va ahí en plan... Vale, la nota de arriba, para dar la nota vieja, vale la pena leer. Sonó la señal de alerta y logró provocar en lo más profundo de mí miedo, mucho miedo, pues comprendí que la situación era grave. Supongo que los otros están viviendo al lugar de... No, están viniendo al lugar del encuentro, al templo. Por suerte también pasé la primera trampa. Pero la segunda, hoyos cubiertos por todos lados, el correcto era al sur o al norte. Ah, creo que... Vale, así vamos a leer más. Eh, no, no vale la pena leer. Oh, esto significa que... Eh, hay trampa, ¿verdad? Hostia, ¿en serio? Oh, vale. que ya sabes para lo que sirve este sitio, tío. ¿Seríamos a tener entonces que estar así toda la puñetera vida? Eso pasa, parece que lo difícil era el gimnasio de hoy, pero no. Vale, las trampas que son exactamente. Vale, parece que se puede caminar por los blancos. No, 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 yo me he caído en los blancos. Joder. Tiene pinta de ser algo súper aleatorio aquí, pero bueno, pues nada, que se tiran aquí toda la vida. No, joder, pero qué retraso, eso me pasa por pasarlo rápido. Venga, rapidito por aquí, rapidito por aquí. Y ahora con concentración, por favor. Joder, loco. A ver, pero ¿hacia dónde hay que ir? Porque, ¿hacia la derecha? Sí, hay que ir hacia la derecha para caer en la escalera esa. Vale, y estaba por la zona de la derecha. ¿Veis? Hay que caer aquí. Vale. Ahí. Vale, vale, entonces, a ver, es todo súper aleatorio, de hecho. ¿Qué coñazo, tío? ¿En serio? Eso parece. Aquí, aquí, aquí. Vamos, aquí. No, tío. No, no, para, para. ¿No ves que estamos cayendo siempre al mismo lado? A lo mejor no hay que ir por ahí. Ya, a ver, siempre caemos en el mismo punto, realmente, eso es cierto, pero no sé, ¿de dónde es más probable que...? Y encima no daba ninguna pista en la carta esa, ¿no? En fin, ¿qué vamos a estar aquí, el resto del episodio o aquí? Yo qué sé, o a lo mejor, eh... No, tío, nada, es que... Eh... Lo intentamos una vez más, cada uno, y si no, corte y aparecemos ya directamente ahí, Porque, desde luego... Venga, este es el último intento, este es el definitivo, voy a dejar a Splayum que lo haga, y yo intento invitarle, si veo que... Nada, fuera. Vale, ese intento fuera, y el mío también. Eh, cortamos, chicos, venga, volvemos ya. Ya está. Vale. ¡Madre mía! Llegamos como 10 minutos aquí, y la hotelía de la cámara se está acabando. A punto de acabar, o sea, es probable que se acabe antes de que terminemos. Venga, sal, sal, sal. Ojo, vamos a hacer este evento rápidamente. Sí. Y lo vamos a dejar, según acabe el evento. Vale, venga, termine. Yo lo leo. Vale. ¿Te resultó difícil llegar hasta aquí, Alberto? Alviz, Alviz, ¿cómo sabes quién soy? Normal que te fuera difícil llegar hasta aquí. Este fue el único templo que los agonan, no invadieron, y que los silvers no capturaban. Vendría a ser como nuestra base secreta, donde solo nos reuníamos por algo grave. ¿Sabes quién soy? No. ¿Sabes quién soy? No, ¿Sabes quién soy? No la fecha, eso no me interesa, sino los aniversarios de que estos eventos se cumplen hoy. Pues, ni idea. Toda la Cuba entera era una ciudad nardal... Nata. Era la ciudad X, sin embargo, solo conservamos este oculto sepulcro. Cuando lo encontramos, una de las últimas piezas de la historia, en Nard... Nardaliana. Nalastia. Joder. Tres tristes trígues. Trígues. Decidimos construir este monolito en su honor. El monolito de los caídos. Joder, vaya... Tiroi. ¿Qué, yo, no? En fin. Pero esto no es un temblor común, si no, no estaría tan escondido. Incluso los templarios. Vale, que justo acaba la batería de la cámara, así que, bueno. Vale, suerte, va la suerte, va la suerte. No nos hemos perdido nada, porque justo estábamos leyendo, ha sonado y... se han llevado el mío, ¿vale? Bueno, guerreros, ya que estos se iban a probar a la arena de combate, conocían este templo, pues en él está en tierra oa... Nardalor del Grande. Nardalor del Grande. Por eso te digo, si te adentras en él, ten cuidado, pues misterios ancestrales puedes encontrarte. Pero, ¿quién eres? ¿Y por qué me conoces? Pues vine a hacer a tu padre, pues fui tutor de tu hermano, por eso te conozco y ya pronto tú me conocerás a mí. Te aseguro que esta no será la última vez. Pues no tiene pinta de ser tan viejo como para... No sé. Me parece... ¿Cómo? Me parece conocerlo de algún lugar a ese hombre tan raro. Y... Madre mía. Dejamos el episodio ya por aquí, ¿no? Dejamos el episodio... Vamos a entrar, ya que estamos... Vamos a entrar, vamos a entrar. Luminas, Nardal... Saldania... Ya, no ha dado tiempo a leerlo. ¿Sale un Pokémon aquí? Eh... No sé, haz la prueba... Bueno, en realidad no deberías hacer la prueba, deberíamos echar un papel... un pedro o el tijero. No, no tiene pinta, no tiene pinta, así que... Luminas... What the fuck? De todos modos, sí, vamos a... Deberíamos irlo dejando en breves porque en realidad con todo este jaleo pues al final no sabemos ni cuánto dura el episodio, ¿sabéis? De hecho, seguramente el enfoque de la cámara se haya cambiado algo o yo qué sé. Vale, en fin, entrad por la derecha ya. ¿Por la derecha o por la derecha? Ahí, ahí. ¿Por la derecha? Ah, aquí. Está bueno. No veía que eso fuera una puerta. Dios, vaya sitio, ¿no? Está chulo. Ojo. Chulo es, ¿eh? En fin, eh... Eh, vale, por aquí me sé que ir a ser. Eh, eh... ¿Dónde estás? Entra, entra, ¡bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Ah! ¡Cábala rápida! ¡Cábala rápida! ¡Ya está! ¡Joder, ahora me lo doy más y de prisa! ¡Pugnale mea, Conan! What? What? ¿Cómo se grababa esto? Justo antes de... ¡Dos Kunter! ¡Dos Kunter! ¡Dos Kunter! Otra vez en el corazón. ¡Fantasma puro, eh! ¡Fantasma puro, vamos! Sí, con la lluvia y me he hecho la honoración, ¿verdad? ¡Tú psíquico cae, chaval! Vale, es que yo ahora no tengo psíquico. Vale, tengo que cambiar de puesto porque además no me funciona. ¡Santos! Espérate que todavía me va a dar la... el peñazo de Santos. ¡Dios mío! ¡Dios, qué guapo! ¡Joder! Eh... Sí, eh... ¿Es tipo roca? No me acuerdo que le puse. No sé si le puse fantasma agua o... No lo recuerdo. Voy a probar. Golpe de cara. ¡Ah, coño, vale! ¡Es siniestro! ¡Siniestro! Vale, ahora, golpe de cara ya ha muerto, efectivamente, sí. ¡Siniestro! Y además con el roca, supongo que... ¡Mierda! ...todo solo así, ¿no? Mira quién va a sacar, vamos. Eh, vale, yo voy a aprender psíquico. Así que voy a enseñarle el psíquico, por supuesto que sí. Y le vamos a quitarse el corrayo, evidentemente, que es... ¡Mira quién vuelve a sacar! ¡Mira con tibios encontramos! ¿En serio? ¡El puto misigno, tío! Vale, pues misigno, vamos a hacer las cosas rapidito. ¿Con qué coño mato a esto? Eh, con el... Con el inicial no puedes. ¿Qué tipo es? ¿Te lo dije? Ya, joder, pero se me olvida. Siniestro fantasma, no tiene ninguna debilidad. Vale, pues voy a sacar... ¡Una remeja, Juana! Pues venga, hostia, dinioblas, tío, en serio. Venga, va. Triturar. Tío, se le quito mi mierda. Es que es un buen misigno, ¿eh? ¿Quién coño? ¡Oh, otro! Tú, que son varios combates, ¿eh? ¿En serio, tú? Sí. Me cago en la puta porque es que encima estoy retrocediendo, ¿eh? Madre mía, no quiero terminar así. No puedo hacerle nada, tío. Vale, estoy a 30 con menos, tío. ¿Qué coño le hago? Otros Aurotops, vale. Vamos a probar con este. Dinieblas. Madre mía. Hidropulso. Hidropulso. Oh, le he conseguido. Grosaurot. Dinieblas. Sobrevivo. Hidropulso. Y cambio de Pokémon. Ojo, que como piensa que lo que va a ser divertido, ¿eh? Vale, ya está. Es que, tío, no mejoras. O sea, está mal, hostia. Eh, yo voy para el tercer combate, solo te aviso, ¿eh? Pues... Tronco. No sé. Que no se muere esta mierda, Tronco. Ya está. Como me ha caído un pleón por escavar, le quería instalar ya muerto. No, por Dios. Y menos mal, que no, pero... ¡Qué mierda, tío! Se me ha acabado el puto psíquico, tío. Vale, Gengar. Percon psíquico. Con radio confuso. No te llevas a ti mismo, gracias. Carrengue sube el 22. Me alegro. Sablutops. Igual que antes. Golpe y karate. Sí, ahí llega a sí mismo, tío. Hiperpoción no tengo, algo. Ahora me llamo. Es que ahora estoy tocadísimo, Tronco. Pues ahora viene otro pedazo de Pokémon, ¿eh? Sí, pues... ¿En qué momento nos ha mandado meternos aquí? ¿A liarla? Te he dicho yo. Te he dicho yo. Nos quedamos aquí tú. No, ya entramos. Sí, pero no. Es que hemos entrado demasiado, creo yo. Eh, voy a perder a Diego, tío. Como verás, es tu inicial y no hay más. Y aún no hemos descubierto el verdadero secreto de nuestro inicial. Déjame te digo eso. ¿Imagen? Eh, vale, son cuatro combates, eh, sí. Uno porque ha estado pequeña y supongo que luego el kilo será de bicho gordo. Sí, Kiko. Vale, soy más rápido. Mira, este tiene un gringar normal. ¿Va a un tec? ¿Va a netkiss? ¿Esto qué es? Sí, es el tipo normal. Sí, es el tipo normal. Estás más normal. Sí, Kiko puedes hacerlo si tienes, Pepe. Sí, sí, tengo. Me ha sacado un... Es como la forma, ¿no? Lo lo has dado. Por favor, vale. Eh, oh, te acaba de quitar Chikiko. Ya estás, fuera, fuera, fuera. Ya no puedo saber nada. Joder, tío, esto es una mierda. Orfeus, haz algo, vale. Vamos a ver, tío. Vamos a confiar. Le voy a meter un éter a Beto, ¿vale? De que Valds Ambrer en esta generación es físico. Será más rápido este gencar que yo, tío. ¿Y mierdas? ¿No es más rápido que nosotros? No. Que yo al 30, no. No, tío, 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 psíquico, joder. Te lo he dicho, este está... No, pero es que se me olvida. Vale, último combate. O... Felicidades. Pues has metido, eh. Era el último. Pues has metido a cuatro de mis mejores guerreros. Debo agradecerte, pues les has dado libertad a sus almas. Pues sí, cuando ustedes los agorran y matieran nuestras tierras, masacraron a muchos de los míos. Las armas de estos nobles guerreros me comes un poco de apoya, vale, libertad. Yo me he dado la estratega, me he tomado la... La punición de Gaia. No me voy a mover ni un paso. Hasta aquí el episodio del... Sí, madre mía, ha sido larguísimo. Es 34 minutos de grabación, literal, eh. O sea, no voy a llevar que... In Ardalords. Madre mía, casi vieron el bloque aquí. En fin, no pasa nada. Casi, eh, casi. Vale, pues nada, chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo, que le dejéis un buen like. Y nada, nos vemos el próximo día con más en el canal de Espello. Un saludo y... ¡Adiós! Joder. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!